Un profesional con habilidad, él tiene la fórmula para triunfar, es juez y ver jugó y no le dio la cara al fracaso en su vida. Tu especialidad es sacrificar con bronca, juzgando siempre a los demás, y nunca haces nada para respaldar a tus pobres palabras. Estás hablando de más, hablando de más, hablando de más. Vivís lo mejor, vivís lo peor, todo es más extremo si te paso a vos. No digas pavadas, contás siempre historias que a nadie le pasan. Se acuesta con seis, se enfrenta a un millón, solo los más chicos prestan atención, pensantes que nada, que nunca hay testigos para tus hazañas. Vivís hablando de más, hablando de más, hablando de más. Vivís hablando de más, hablando de más, hablando de más.